hola amigos me complace mucho que formen parte de este estudio sobre el plan de dios y las promesas de dios para siete áreas clave de tu vida en las próximas siete sesiones vamos a ver las promesas de dios para tu salud espiritual tu salud física tu salud mental tu salud emocional tu salud relacional tu salud financiera y tu salud vocacional a esto lo llamo las siete áreas clave de tu vida dios se interesa en cada área de tu vida y él quiere bendecirte en cada área de tu vida él quiere que sea saludable en cuerpo en alma y en espíritu y él nos ha dado los pasos y los principios en su palabra para que tengamos vidas plenas y saludables no sólo para nuestra felicidad sino en última instancia para la felicidad de dios y para su gloria sabes la palabra de dios está llena de promesas para bendecir cada área de nuestra vida pero con todas las promesas de dios siempre hay una premisa escuchaste eso con cada promesa hay una premisa dios dice si tú haces esto esa es la premisa entonces yo haré esto esa es la promesa por ejemplo la biblia dice que si confesamos nuestros pecados esa es la premisa él perdonará nuestros pecados esa es la promesa la biblia dice reconocerlo en todos tus caminos esa es la premisa y la biblia dice él enderezará tus sendas esa es la promesa cada promesa tiene una premisa en las próximas semanas veremos las promesas de dios para cada una de las siete áreas clave de nuestra vida y vamos a discutir las premisas o las condiciones o los pasos que podemos dar a fin de vivir en la bendición de dios ahora en esta sesión veremos siete hábitos que mejorarán tu salud espiritual vamos a empezar con tu salud espiritual dios ha prometido que si practicas estos siete hábitos y todos son bíblicos él te bendecirá con una fuerte salud espiritual así que empecemos con el hábito número uno si quiero ser espiritualmente saludable número uno debo amar a jesús supremamente debo amar a jesús supremamente eso es un hábito en lucas capítulo 14 jesús dijo esto si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo tendrá que amarme más que a su padre a su madre a su esposa a sus hijos hermanos o hermanas ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida eso suena algo radical no es así pero qué es lo que está diciendo está diciendo que debes amarme a mí jesucristo más que a cualquier otra cosa ahora quiero que escribas esto la salud espiritual es medida por el amor la salud espiritual es medida por el amor escríbelo la salud espiritual es medida por cuánto amas tú no se mide por cuánto sabes no se mide por tu conocimiento bíblico no se mide por tus habilidades no se mide por las palabras que dices o no se mide por cuánto frecuentas la iglesia tu salud espiritual se mide por cuánto amas cuánto amas a dios y cuánto amas a los demás es lo que dijo jesús de hecho en marcos 12 jesús dijo esto el mandamiento más importante es amarás al señor tu dios con todo tu corazón apasionadamente con toda tu alma voluntariamente con toda tu mente atentamente y con todas tus fuerzas eso significa prácticamente vivir tal como lo amas ahora en la biblia hay una palabra para esto amar a dios se llama adoración lo que sea que más ames en la vida es lo que adoras si tu bote es lo que más amas adoras a tu bote si lo que más amas es tu trabajo adoras tu trabajo si lo que más amas es tu cuerpo te adoras a ti mismo adoras todo aquello todo aquello a lo que le das más amor eso es lo que adoras dios dice esto si quieres ser espiritualmente saludable tienes que amarme más a mí adórame supremamente este es el primer hábito para la salud